No sé cómo solucionarlo. ¡Yo puedo ayudar! ¡Luz! Estaba sobrevolando y vi todo lo que pasaba. Supongo que es una clásica situación de mezcla de amigos. Eso pasa. Pero si dibujo los glifos correctos, podría regresar a los chivis con sus mejores amigos. ¡Oye, ese se parece a mí! Solo falta un ojo aquí, una más ahí allá. ¡No! ¡Vas a arruinar la magia! ¿El hechizo funcionó? ¡Ahora recuerdo! ¡Crunch es mi mejor amigo! ¡Entonces creo que todo volvió a la normalidad! ¡Y por eso tengo la rueda de pato aparato por pies! ¡Oigan!